de servicio, pero sobre todo gracias a ustedes, el pueblo mágico de Jiquilpan, y a partir de ahora nos corresponde hacer una tarea de mucho esfuerzo para sostener lo que hoy vamos a lograr. Gracias a la coordinación y apoyo del gobierno estatal y federal, se ha logrado convertir hoy a Jiquilpan como pueblo mágico. Nuevamente, bienvenidos a todos, bienvenidos a Jiquilpan en esta casa, hoy y siempre lo recibiremos con los brazos abiertos. Gracias y nuevamente bienvenidos.